Vamos a comenzar, señor alcalde, bienvenido, don Jaime Ramos, es aquí, está la vena de la reina, enhorabuena a todos, enhorabuena a todos, enhorabuena a todos, enhorabuena a todos, en el año 2011, fue campeón del mundo de la MX2, el francés, y se llama Jordi Vizier, siguiendo con el equipo Kawa, el equipo verde, el equipo Monster, desde los Estados Unidos, desde los Estados Unidos, tenemos a un piloto que en el campeonato ama pero se está construido, con el 14 fue campeón de ama, ahí está, Tomás Covino. Y me voy a ir al equipo KTM, para que conozcáis a la figura máxima que ha tenido en los últimos años, el motocross en el mundo, un piloto italiano, un piloto que suena ahí, a tuto marcha, a tuto motore, diez veces, diez veces campeón del mundo, ese fuerte aplauso para Anterne Keirevi. ¡Déjenme a ver, para ustedes, José Antonio Valdonado! Este es nuestro Ciclón del Sur. José Antonio, pide lo que tú te dé la gana de decirle a este maravilloso público. Bueno, la verdad, lo primero es agradecerle que es vuestra asistencia y que nada, cuando no estamos agradecidos con todos vosotros, con el portugués de Talavera, con la ciudad de Talavera, por organizar un muy grande voto por vosotros aquí. Bueno, pues esperemos mañana, el sábado y domingo, dar una satisfacción y dar mucho espectáculo para los que nos disfrutéis al máximo. ¡Un saludo! Bueno, Jorge, ¿reestablecido totalmente? Sí, ya recuperado y con ganas de volver a correr. De correr ante este maravilloso público, ¿verdad? Sí, claro, volver aquí en casa, me encanta. Eres aplausos también para correr. ¡Aplausos! Bueno, nunca anduve aquí, pero parece que va a venir mucho público. Espero que me apoyen todos, ¿no? ¡Sí, 20 aplausos! ¡Y a ti, vas a poner! ¡Sí, 20 aplausos! 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 ¡Am wino! ¡Am bono! ¡Muchas! 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 ¡Muchas!